Pasarla caliente, toda mi gente, no favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes darme mejor. Sum, sum, suma depende de esta como como pa rumbo pa como pa rumbear, bicycle caliente, de pa'l y de frente, no favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes darme mejor. Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa candela, canta la suela, sube esa tela, así que me paso, que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, que Mar arriba, no pa' tena, oh, sal quemandela, mano en ese, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo, visto está como, como, pa, como, pa rumbear, pa pasar la cabeza Con toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Mi lento está como como pa Como pa' como pa' rumbear Pa' bailar lo caliente De baile de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura ritmo se ajuste Que me tiene loco hasta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó